Para los estudiantes de la carrera de técnico en odontología, contamos con un centro de simulación clínico que dispone de dos modernas salas odontológicas equipadas con sillones de atención y salas de preparación de biomateriales. Cada una de las salas cuenta con simuladores, equipamientos e insumos de diversa complejidad y tecnología que permiten generar ambientes de aprendizaje para que la estudiante realice entrenamiento clínico y desarrolle competencias de empleabilidad. Durante todo tu proceso formativo te vincularás con reconocidos campos clínicos con los cuales gestionamos además proyectos de aprendizaje servicios como los operativos de salud bucal y que van en beneficio de la comunidad. Somos una escuela activa y moderna que busca hacer un aporte en la sociedad y en la salud del país. Postula a la carrera de técnico en odontología en DUO QC, sede San Carlos de Apoquindo.